Son 55 cirujanos que trabajan en urgencia y emergencia de los hospitales Maciel, Paster y Español en Montevideo y de los nosocomios de las Piedras Canelones y San José y están afiliados a la mesa de las sociedades anestésico-quirúrgicas y la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Reclaman cobrar 30% más de salario por trabajar entre las 22 y las 8 de la mañana, como establece la ley. Según informa el observador al no recibir la respuesta que esperaban del directorio de ACE, anoche resolvieron tomar la medida. Esta tarde en conferencia de prensa la SAC y la Sociedad de Cirugía del Uruguay darán los detalles de la situación. Hasta el momento lo que han informado es que si ACE no cambia su posición, mañana oficializarán las renuncias de quienes hasta anoche presentaron las firmas, las que serán efectivas en 10 días hábiles. ACE se niega a pagar el aumento a los trabajadores que no están presupuestados. Alicia Ferreira, directora técnica del organismo, dijo a Subrayado que están en permanente negociación y que confían en que no se llegará a una medida tan extrema.